Hola, buenas tardes, buenos días, depende de la parte del mundo donde nos estén viendo. En primer lugar me gustaría agradecer a la organización, al RedCapCon Hispano, esta iniciativa para llevar a cabo esta formación, esta forma de mostrar al mundo cómo hacerlo con RedCap, cómo podemos utilizar RedCap en los estudios. Y en este caso, en esta presentación, yo voy a hacer un repaso de los instrumentos y los recursos que RedCap y la comunidad de RedCap pone a disposición de los usuarios, tanto usuarios ad hoc como administradores, para aprender RedCap. Mi nombre es Mirari Márqueziz y colaboro con distintos centros de investigación, entre ellos el Instituto de Salud de los Terceros. Bien, RedCap se caracteriza por ser una plataforma, una aplicación que tiene un amplísimo abanico de posibilidades para la formación. Si bien es cierto que la inmensa mayoría de la formación está en inglés, los recursos son muy, muy amplios. Y los recursos a los que se puede acceder, pues depende del perfil que cada persona tenga dentro de RedCap. Si tiene un perfil de usuario o si tiene un perfil de administrador. Desde la propia aplicación, los usuarios tendrán acceso a vídeos, tendrán acceso a explicaciones detalladas de cada una de las funcionalidades de RedCap. Y desde el consorcio, los administradores tendrán recursos específicos, además de tener la posibilidad de hacer preguntas, de proponer ideas, de proponer mejoras o de discutir sobre temas que, bueno, pues de alguna manera no les son familiares en RedCap. Empezamos con los recursos de la aplicación. Bueno, en el momento en que un usuario tiene acceso a RedCap, la primera pantalla que podrá ver cuando entra en RedCap, cuando se logra, es el Training Videos. Es desde la pantalla principal, en el menú superior podrá ver el enlace Training Videos. En este enlace va a poder encontrar los vídeos básicos para una formación también básica sobre RedCap, el Overview. Y incluso hay algunos vídeos que son un poquito más específicos, pero da una idea general de qué es RedCap y qué podemos hacer con RedCap. Una vez dentro de la aplicación, dentro de un proyecto, hay también varios recursos accesibles. Los recursos están disponibles, insisto, para todos los usuarios desde las diferentes secciones de RedCap y con las diferentes funcionalidades que RedCap proporciona a los usuarios. Si bien, como ejemplo, cuando estamos en la pantalla de Project Setup, para un usuario que es diseñador, que está diseñando un proyecto, cada una de las funcionalidades suele venir acompañada de un símbolo de interrogación. Ese símbolo de interrogación nos da información más detallada de cada una de las acciones que podemos llevar a cabo dentro de, en este caso concreto, del Project Setup. Pero además, en varios apartados de RedCap, sí tenemos a nuestra disposición enlaces con vídeos explicativos. Y, como ejemplo, aquí se muestra un enlace al vídeo explicativo de cómo trabajar con las encuestas. Además de visualizar el vídeo, que el vídeo no es descargable, sí se puede descargar la transcripción para tenerla en caso de necesidad de consultar. Más recursos que hay en la aplicación, estos se encuentran en el menú izquierdo de la aplicación. Ese menú que vemos a la izquierda de la ventana con un fondo gris, al fondo del menú podemos ver una sección que es Help & Information. Y en Help & Information podemos encontrar tres enlaces, Help & Fact, el SFAQ, los videotutoriales y luego el Suggested New Feature. Entonces, desde Help & Fact, el SFAQ, podemos buscar preguntas, las preguntas frecuentes, que posiblemente dos usuarios ya se han hecho y que el consorcio ha ido dando respuesta y las ha ido publicando. Entonces, podemos buscar, por palabras clave, podemos escribir una cuestión y RedCap va filtrando y nos va dando aquellas que mejor se adaptan a la pregunta que nosotros estamos haciendo. Además, están establecidas y están organizadas por secciones. Es un buscador muy sencillo y es un buscador de los que estamos acostumbrados a ver en cualquier página web. Bien, también podemos acceder a los videotutoriales, algunos de ellos que están presentes en el menú inicial que antes comenté y otros con más detalles que los podemos consultar desde aquí. Y, por último, el Suggested New Feature. Lo que nos permite es, a través de un formulario, proponer nuevas funcionalidades que serían de interés. Estas nuevas funcionalidades, estos formularios, llegan a la Universidad de Vanderbilt, quien evalúa las solicitudes de los distintos usuarios y, si lo considera oportuno, las implementa. Hay una parte dentro de la aplicación que contiene información más técnica y es una información acerca de la API. El API es el instrumento que nos permite, uno de los instrumentos que nos permiten conectar a RedCap con otros sistemas. Entonces, desde el menú de la izquierda hay un enlace que es el API Playground y dentro del API Playground lo que tenemos es un enlace a la RedCap API Documentation. Bien, la API Documentation es una página web de RedCap donde se nos proporciona información sobre la API e información sobre todos los métodos que podemos utilizar con esta API para interconectar RedCap con otros dispositivos. Sin perjuicio de que haya otras APIs que nos permitan hacer este tipo de tareas. Insisto, esta es una documentación un poco más técnica y está más enfocada a desarrolladores, no tanto a usuarios. Pasamos ahora a los recursos que nos proporciona el consorcio. Para aquellos usuarios que son administradores y tienen acceso al consorcio, desde la página del consorcio, una de los logados, hay una opción que es el Consorcio Resources. Y desde el Consorcio Resources podemos acceder tanto a recursos del Consorcio de Información General a través de un artículo publicado por Rob Taylor como a los distintos comités y grupos que forman esta gran comunidad de RedCap. Desde los recursos del consorcio, podemos hacer tareas como solicitar acceso a una comunidad, a la comunidad a través de una website. Lo que esto nos ofrece es una encuesta para cumplimentar y nos dará información, nos pedirá información sobre nosotros para formar parte de una comunidad determinada del consorcio. Y desde los grupos, veremos varios grupos ya creados y entre ellos destaco el RedCap Spanish Resources Group. El RedCap es el grupo que se encarga de crear, de organizar esta conferencia y de la que, entre otros miembros, pues yo soy. Dentro de cada grupo también se pueden encontrar recursos muy interesantes para aprender en RedCap. También desde el consorcio tenemos otros recursos que son librerías y repositorios. Desde el apartado de librerías y repositorios tenemos muchísimos materiales de consulta. Por ejemplo, desde el enlace del RedCap Training Materials Repository, aquí se puede acceder a una enorme cantidad de vídeos ya más específicos de tareas concretas, de acciones concretas o de funcionalidades concretas de RedCap. Y son vídeos en realidad muy útiles tanto para usuarios como para administradores, especialmente para administradores. Otro ejemplo que les pondré son los vídeos concretos para administradores. Hay un enlace con vídeos concretos para administradores. Por ejemplo, un vídeo para instalar el Twilio, esta funcionalidad, que por defecto no está habilitada en RedCap, pero nos dan instrucciones de cómo hacerlo a través de un vídeo. Insisto que son vídeos más específicos y más adaptados a administradores. Pero hay un montón de librerías, hay bastantes librerías de hooks, por ejemplo, que son personales de la comunidad. Hay un montón de librerías desarrollando y amablemente las ha cedido para uso extensivo, igual que plugins. Bien, paso ahora a detallar algunos recursos donde también se puede hacer training de RedCap, se puede aprender RedCap, que no están institucionalizados, no son de la institución RedCap y que, bueno, pues se han publicado a través de las webs. El primer recurso que quiero nombrar es YouTube, que como en otras muchas materias, RedCap tiene presencia en esta plataforma. Aquí se publican vídeos, es cierto que no hay una cantidad de vídeos tan amplia como en la plataforma, pero sí hay algunos vídeos sobre, introductorios sobre RedCap. También indicar que en YouTube hay publicados algunas de las conferencias que el año pasado se han celebrado dentro de la RedCap con Hispano 2021. Otro de los recursos que utilizamos de forma extensiva en la mayoría de investigadores es Google, para buscar información y training. Cuando en Google escribimos las palabras clave RedCap Training, aparecerán varias entradas de tanto centros de investigación como universidades o incluso empresas privadas que hacen training o que publican material de entrenamiento de RedCap. A modo de ejemplo, aquí pongo el RedCap Training del Center for Research Informatics de la Universidad de Chicago, donde podemos encontrar recursos a modo de PDFs de diferentes funcionalidades de RedCap. Incluso nos dan recursos que hacen referencia a tareas propias del Data Management, cómo evitar errores dentro del trabajo del Data Management. Por tanto, centros de investigación, universidades o empresas que dentro de su portafolio de productos tienen información y formación reglada, formación de cursos de RedCap, es otro recurso para entrar dentro de este fantástico mundo del RedCap. Y por último, me gustaría hacer alusión a la RedCap University, a la RedCap U. En esta página web, en esta plataforma, podemos encontrar varios vídeos publicados en diferentes años acerca de funcionalidades también específicas de RedCap. A lo largo de los años, se han ido publicando vídeos a medida que RedCap va añadiendo funcionalidades. De todos he sabido que RedCap es una plataforma muy viva, donde cada poco tiempo van saliendo nuevas versiones con nuevas funcionalidades fruto de las peticiones de administradores y usuarios. Y estas nuevas funcionalidades se publican vídeos y se van alimentando este tipo de páginas y entre ellas la RedCap University. Aquí podemos encontrar vídeos interesantes. Por ejemplo, un vídeo donde se nos explica las diferencias entre la app RedCap y MyCap. MyCap es una app que, de momento, al menos en España, es poco conocida y a veces causa cierta confusión con la RedCap app. Y aquí hay un vídeo que efectivamente nos explica las diferencias entre ambas apps. Pero igualmente hay revisión de otras funcionalidades también interesantes. Bien, pues sin nada más que aportar, espero que hayan disfrutado de la conferencia, que estén disfrutando de la conferencia porque todavía nos quedan días por asistir y agradecerles su atención a esta charla. Y solo terminar con una frase de un amuno que nos dice que solo el que sabe es libre y más libre el que más sabe. Muchas gracias.